Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este su programa Ideas que Innovan. Soy Andrea Sandoval de Swapstock Jabones Artesanales y hoy les traigo un lindísimo proyecto. Vamos a elaborar una dona en jabón artesanal especialmente diseñada para esta época de Navidad. Aquí les dejo el listado de materiales. Bueno amigos, el primer paso para la elaboración de este lindísimo proyecto es fundir nuestra base para jabón de glicerina. Yo tengo aquí un molde para dona, el cual voy a rellenar con un color muy cercano a la dona. Entonces voy a realizar una mezcla de amarillo, pardo y blanco. Estos tres colores me van a dar un color muy 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 cercano y muy realista a nuestro producto. Lo voy a poner sobre mi base para jabón de glicerina que está aquí. Entonces voy a adicionar unas gotas de blanco, café y amarillo. Voy a poner también fragancia, en este caso voy a utilizar fragancia de chocolate. De esta manera voy a obtener mi color. Voy a poner la fragancia que tengo aquí. Recuerden que los colorantes y las fragancias deben ser cosméticos, ya que es un producto que se puede perfectamente utilizar sobre la piel. Bueno, una vez que tenemos esta primera parte realizada, entonces vamos a proceder a pasarlo a nuestro molde. De esta manera. Aquí vamos a esperar aproximadamente 15 o 20 minutos para poder desmoldar nuestro producto. Nuestro segundo paso va a ser la elaboración de la crema que va a recubrir nuestra dona, para lo cual voy a utilizar un recipiente plástico, el cual puede y debe necesariamente tener el tamaño de nuestro producto. En este caso siempre voy a verificar que me quepa. ¿Para qué? Para poder darle el acabado que está necesario. Aquí ya previamente yo he desmoldado mi producto y voy a elaborar mi base para jabón de glicerina en color blanco. Simplemente voy a fundirla, adicionar dióxido de titanio cosmético, voy a poner nuevamente mi fragancia de chocolate. Esto es muy importante, que la fragancia sea siempre la misma para la totalidad del producto, no importa los colores. Podríamos hacer mezcla de dos fragancias, pero se podrían complementar. De lo contrario, es mejor utilizar una sola. Entonces voy a adicionar algunas gotas de dióxido de titanio. Voy a adicionar gotas de dióxido de titanio y las gotas de fragancia. Que tengo aquí nuevamente. Aproximadamente la cantidad es el 1% para las fragancias y no más del 10% de dióxido de titanio para una cantidad pequeña de base para jabón de glicerina. Recuerden que este tipo de productos lo podemos utilizar, no es solamente decorativo. También podemos obsequiarlo, podemos regalarlo, podemos de cierta manera tener nuestra propia empresa. Bueno amigos, y recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales en Instagram como arrobaSoapStockJabones, a través de Facebook como SoapStock o en el 320-226-9179. Allí les vamos a brindar toda la información necesaria sobre nuestros cursos de capacitación. Para continuar con nuestro proyecto, ya tenemos aquí desmoldada nuestra dona y tenemos el molde que va a contener nuestra base para jabón de glicerina. Previamente yo tengo mi color blanco elaborado. Lo que voy a hacer es ponerlo en mi molde de esta manera. Inmediatamente voy a pulverizar alcohol sobre la dona y voy a empezar a ponerla sobre la base de esta manera para que ella vaya fijando. Dejo secar algunos segundos. Nuevamente pulverizo alcohol y continuamos con el proceso. Esto lo vamos a elaborar tantas veces sea necesario hasta obtener un muy buen acabado. Los colores pueden contrastar si queremos o pueden ser un poco más tenues como el que tenemos aquí. Nuevamente, dejamos algunos segundos secar, pulverizamos alcohol y volvemos a pasar nuestra dona al recipiente donde está la base para jabón de glicerina. Siempre nos vamos a fijar que no nos queden nuestros dedos marcados sobre el producto. Esto es muy, muy, muy importante. De esta manera. Aquí ya la tenemos con un muy buen acabado. Vamos entonces a pasar a darle los toques finales. Podemos retirar el exceso que nos haya quedado aquí de esta manera y vamos a adicionar glitter cosmético. En este caso voy a utilizar plateado porque es muy navideño el color plata. Recuerden que para esta época todo lo que sea brillante, todo lo que sea dorado, rojo, pues nos va a servir bastante para el fin que queremos y es comercializarlos en esta linda época como un detalle, como un regalo. También los podemos ofrecer en eventos o podemos simplemente obsequiarlos. Un regalo hecho por nosotros mismos siempre será muy bien recibido en cualquier época del año. A partir de este momento entonces vamos a pasar a dejar secar completamente nuestro producto de esta manera. Bueno, y ya han pasado algunos minutos y tenemos nuestro producto totalmente seco. Ya podemos pasar a empacarlo. En este caso, siempre es muy importante poner un papel film autoadherente para evitar que nuestro jabón se reseque. Esto es muy, muy, muy importante. Lo consideramos como un empaque primario. Vamos a empacar muy bien nuestro producto de esta manera, siempre alisando muy, muy, muy bien el papel. Luego, vamos a escoger un empaque que sea muy lindo. Puede ser una caja, una bolsita. En este caso, lo vamos a poner en una bolsa transparente para que nuestro producto se vea. Siempre es muy importante la visibilidad del producto terminado. Vamos a ponerlo en nuestra bolsita y como es un producto especialmente diseñado para Navidad, vamos a utilizar los colores navideños. Vamos a utilizar verde, blanco, rojo, dorado o plateado. En este caso, yo tengo una combinación de rojo con plateado. Vamos a anudar nuestro proyecto de esta manera. Es un empaque sencillo, pero es muy lindo el cual podemos obsequiar. Podemos también hacer diferentes tipos de nudos. Podemos utilizar cintas de tela, de papel, fibras naturales, también podemos. También es muy importante siempre rotular nuestro producto como un producto no comestible. Recuerden que es tan realista que alguien puede hacer un error. Así que vamos a rotular nuestro producto y de esta manera ha quedado terminado. Bueno, amigos, llegamos al final del programa del día de hoy. Espero que se hayan divertido, que les haya gustado. Por supuesto, que lo pongan en práctica. También pueden vernos a través de nuestro canal de YouTube y encontrarnos como Hogar TV Channel. Y recuerden, Substock Jabones Artesanales tiene muchísimas, muchísimas ideas y cursos los cuales pueden acceder directamente para conocer estas técnicas y muchas más. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!